Seguimos en la tertulia de este miércoles, que es 18 de marzo de 2020. Estamos con Susana Mangana y con Gustavo Calvo, porque hoy hacemos una mesa de análisis internacional, una mesa reducida a tono con todas las transformaciones, los cambios, las adaptaciones que requiere esta situación de emergencia sanitaria. Estaba mirando los mensajes de los oyentes a propósito del primer tema y me encuentro justamente con uno, Sergio, que dice No creo que sea bueno en este momento plantear dudas sobre el camino que ha elegido el gobierno para luchar contra la pandemia. Ya habrá tiempo para examinar si estuvo bien o no. Hay que tratar que toda la población se encolumne detrás del plan elegido. Sí, este es todo un debate en la mayor parte de los países, ¿no? No, no era la idea y lo aclaramos. La idea no es desautorizar el camino, sino plantear que hay gente que está haciendo las cosas diferentes y hay algún científico, como el que tú mencionabas, Emiliano, más temprano hoy, que sinceramente tiene otra posición y que las posiciones discordantes, siempre que no sean palos en la rueda ni sean desautorizar políticas sanitarias, son posiciones que siempre suman y siempre aportan ideas. Se toman así. Y esa es la idea un poco también de esta mesa, ¿no? Es que lo que sí está claro es que se está experimentando. Claro. Se está experimentando, en muchos casos, con soluciones individuales de países. Pero incluso la solución que más se ha impuesto, nadie puede dar certeza de que sea mágica y segura, ¿no? Es que hay que cambiar los verbos, Emiliano. Acá no se ha planificado nada, se está reaccionando, que no es lo mismo. Y entre esas reacciones está la que tú mencionabas recién en cuanto a esas medidas económicas. Es decir, después de la crisis del 2008, se salió con dos elementos económicos globales muy básicos, pero eran evidentes, pero además fueron definitivos para que se saliera de la crisis. Que fue una inyección de liquidez infernal en el mercado, en aquel momento, a través de todos los bancos centrales, sobre todo los europeos. Y además, una gran apuesta a la inversión del sistema chino, que en aquel momento dejó de comprar buenos del exterior y dedicó todo su dinero a invertir en empresas que hoy son exitosas. Y está sucediendo lo mismo con esto. A raíz de que se ha parado el planeta, a raíz de que ha sucedido eso de ponerlo en off, el gobierno de Estados Unidos, que además está en concordancia con el Banco Central Europeo, a manos de Christine Lagarde, están inyectando liquidez y van a inyectar más liquidez en el mercado. Pero eso también, recordemos, va a traer endeudamiento. Y eso va a afectar también las relaciones entre los países, porque recordemos que estábamos, hay que tener mucha memoria en todo esto, en medio de una guerra comercial. Entonces, todas esas cosas están bajo la lluvia del coronavirus. Y además, bueno, en este terreno de las asistencias de la inyección de dinero, hay países y países, ¿no? Una cosa es Estados Unidos, otra cosa son los países europeos, otra cosa es Uruguay. Y dentro de Europa, el norte y el sur, recordemos Grecia. Y no estamos hablando del continente africano, donde pareciera que el coronavirus no afectó. Y efectivamente, allí también se han dado y se están dando casos de contagio. Lo que pasa es que es donde está la gran pregunta. ¿Están preparados? ¿Tienen un sistema de salud para poder acometer este tipo de medidas que se están tomando ya sea en Uruguay, en Estados Unidos? Pero tú decías así al pasar de que, bueno, la pandemia pilló al planeta por sorpresa. Y pilló por sorpresa porque eso demuestra que esa globalización de la que yo hablaba antes es real. La gente hoy viaja mucho más. Entonces, hace unos cuantos años se hubiera hablado simplemente de epidemia en un lugar específico, en una región del planeta muy concreta. Pero hoy eso justamente no se puede prever con China, donde había personas europeas trabajando, pero también de Australia o de Nueva Zelanda, donde hay estadounidenses o aquellos que residen en Estados Unidos que han viajado a Italia, por ejemplo, regresan y ya están infectados. Entonces, todo esto nos debe hacer pensar en cómo hay que, de alguna manera, negociar protocolos a nivel internacional entre países para ver cómo reaccionar a futuro. Cuando salgamos de esta pandemia, que ahora nos tiene a todos en vilo y nos tiene a todos muy sorprendidos con la rapidez de la expansión. Se sigue diciendo que es una pandemia no letal, que afecta a una población más envejecida, con algún tipo de afección ya de salud importante, pero igual es algo que está trastocando toda la economía, todo el proceso industrial también, porque hay una ralentización de esos procesos desde la propia China hasta otros países, como también aquí en Uruguay. Entonces, yo creo que es importante tomar conciencia de que a partir de ahora los países van a tener que trabajar mucho más en conjunto para poder no solo compartir información, sino también investigaciones, todo lo que tiene que ver con ciencia. Todos los millones, ayer veía en Twitter, que está plagado de estas cosas, comentarios de gente que dice que se invierte mucho más en las estrellas del fútbol que en los científicos, por ejemplo, y eso es cierto. Bueno, la conversación puede seguir por esos lados. La discusión está planteada. Más allá de que hay una estrategia que se está siguiendo, está bueno examinar y considerar qué implica esa estrategia, qué consecuencias tiene o cuáles puede tener, porque la mayor parte de ellas son un signo de interrogación. El experimento social del que yo hablaba más temprano, ¿no? ¿Qué derivaciones tiene? Refiriéndome un poco a la desglobalización, yo me refería más bien, aclarándole a Susana, al sector comercial e industrial. Esa descentralización productiva que trajo la globalización está en marcha atrás ahora. Es decir, Wuhan, la ciudad donde todo esto explotó, en los últimos años unas 300 empresas de las más importantes del mundo habían invertido en esa ciudad. Era llamada la Detroit Asiática. Hoy, solo algunas de las empresas iniciales, como Honda, Nissan, Renault, en su momento, Citroën, Peugeot, que eran parte del ruido automotor, han decidido quedarse ahí. La mayoría están retrayéndose y están apostando por una economía de cercanía. Es decir, los insumos cerca porque, además, el consumidor está mutando y necesito tener las materias primas cerca de las áreas de producción. Estados Unidos ya está planteando con México la instalación de fábricas de autopartes que antes estaban en China y esas cadenas de producción tan largas y tan distribuidas alrededor del planeta empiezan a cortarse. Las fronteras, que Susana reivindica en el sentido de que la idea es que podamos viajar por todos lados, de hecho, hoy están cerradas. Y las fronteras que se cierran, difícilmente después puedan ser abiertas fácilmente. Hace dos semanas estábamos discutiendo si Erdogan abrió o no las fronteras para que algunos miles de inmigrantes cruzaran a Grecia. Hoy ya nadie habla en Europa de abrir fronteras y el concepto de inmigrante es otro. Pero yo todavía dudo de que la desglobalización, como tú le llamas eso, sea algo que esté en el horizonte. A mí me parece que ya hemos adquirido una globalización tan grande, donde compramos vía internet cosas que no sabemos ni dónde están fabricadas. Eso es cultural. Yo me refiero a la producción en sí y a los sistemas económicos y de fabricación. Exacto. En China no quedó muy bien parada. Seguimos en esta mesa de análisis internacional. Estamos con Susana Mangana, estamos con Gustavo Calvo. Estamos con la pandemia del coronavirus COVID-19 y algunas de sus repercusiones justamente en el ámbito mundial. Algunas que, como ven ustedes, se entremezclan, se desordenan, se interrelacionan. Vamos a tratar de poner el foco en otro lado, en otro de los impactos. Las repercusiones de la epidemia del nuevo coronavirus también abarcan a las relaciones internacionales. Por ejemplo, ayer se reavivaron las tensiones Estados Unidos-China luego de que el presidente Donald Trump utilizara el término virus chino para referirse al COVID-19. Trump precisó que utilizaba esa expresión en respuesta a las insinuaciones de funcionarios chinos que han dicho que el coronavirus pudo haber sido llevado el año pasado a aquel país por militares estadounidenses. En Pekín no demoraron las respuestas a Trump. Las autoridades chinas anunciaron ayer que los periodistas estadounidenses de los diarios The New York Times, Washington Post y Wall Street Journal deben devolver sus credenciales de prensa dentro de dos semanas, lo que equivale a una expulsión de facto. Tres reporteros de Wall Street Journal ya habían sido expulsados en el mes de febrero. Pero veamos otras, otras de estas aristas. Varios analistas pronostican que Europa vivirá un nuevo auge del nacionalismo y la xenofobia. Por ejemplo, en Francia, la líder de ultraderecha Marine Le Pen pidió que se cierren las fronteras con Italia para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Y dentro de Italia, la ultraderecha liderada por Matteo Salvini solicitó la renuncia del primer ministro Giuseppe Conte por el manejo que las autoridades han hecho de la crisis. Acá, por último, en la región latinoamericana, la epidemia del coronavirus COVID-19 pega en un momento de fragilidad económica, por lo que varios analistas temen que resurjan incluso las protestas violentas contra los gobiernos, esas protestas que habían proliferado el año pasado. Bueno, en este terreno, ¿qué es lo que ustedes están observando, Susana? Sí, a mí me preocupa la falta de sintonía de la administración de Trump con sus socios transatlánticos, que queda muy patente ahora con el coronavirus, pero que ya se venía pronosticando, ya se venía palpando, con otros acuerdos internacionales, desde que Trump decidió bajarse o salir, como se dice en la jerga, de lo que fue el acuerdo de París, todo lo que tiene que ver con protección al medio ambiente, el cambio climático, etc., pero también con el acuerdo nuclear con Irán y ahora con esta medida unilateral de cancelar los vuelos que llegaban desde Europa la semana pasada y que los socios europeos lo sintieron como de alguna manera una afrenta el no haberlo negociado, el no haberlo pactado. Yo creo que esto, de alguna manera, también denota la falta de liderazgo a nivel mundial. Hoy no tenemos un Estados Unidos como alguna vez supimos tener, donde el presidente, nos guste o no, toma decisiones que no son tan erráticas. Tenemos a un Trump que maneja la política exterior de Estados Unidos como maneja sus negocios, sus empresas, no con una visión geopolítica de los riesgos y de los beneficios de esa medida a tomar, sino más bien pensando en los beneficios puros y exclusivamente económicos o a futuro para el país. También una Unión Europea que acusa la salida del Reino Unido con el Brexit y, por supuesto, también lo que ya se anticipa con el final del ocaso de lo que es el gobierno de Angela Merkel en Alemania. Es decir, a falta de un líder, de un motor importante en lo que es la política exterior europea, que ha sido siempre una pata muy débil de los 28, hoy tenemos esa falta de liderazgo intraeuropeo, pero también de negociación con su socio mayor, que es Estados Unidos. Esa falta de coordinación, justamente, es lo que yo creo que de alguna manera ha quedado muy patente con esta pandemia, porque no habían coordinado tanto Estados Unidos como Europa qué hacer, qué reacción tomar frente a lo que Trump dice y su subconsciente lo traiciona, el virus chino, ¿no? Es decir, esto era algo que solo afectaba a China y evidentemente esto ahora con la pandemia ha quedado muy claro que no. Y lo que subyace a esta riña, a este rifirrafe entre las autoridades de China y la administración de Trump, una vez más, demuestra esa rivalidad que puede ser comercial, pero que después se traslada al plano político. Gustavo. Sí, de acuerdo. Y otra vez, el virus evidencia temas que ya estaban sobre la mesa. Es decir, ya se mantiene viva la llama del enfrentamiento que ya preexistía. Se mantiene sobre carril el desbalance europeo en cuanto a su organización interna. El eje franco-alemán empieza a sufrir problemas por la retirada de Merkel y un no claro sucesor, un Macron que aparentemente no da la talla a nivel continental porque más allá de sus ideas, sus apoyos cada vez son menores. Una Europa que se da cuenta que está extrañando al Reino Unido y un Reino Unido que está a la intemperie tomando sus propias decisiones. Es decir, no es un buen panorama para decir que hay una concentración de decisiones o de poder o coordinación, como dice Susana. Las relaciones entre Estados Unidos y China ya venían como venían. Esto ha parado el planeta, como ya dijimos, y aquí va a salir favorecido quien salga más rápido y mejor de esta pandemia, que va a ser China, que fue quien más sufrió. China la veo fortalecida para el segundo semestre de este año. Bueno, fíjate, a propósito de China, circula y se habla de que es una gran operación China para adueñarse de empresas y dominar la economía, ¿no? A ese extremo están llegando las, ¿cómo decirlo? Tesis conspirativas. Crisis conspirativas. Y las tesis conspirativas, ¿no? China bajó su PBI en el primer trimestre, en el primer trimestre, un 13%. Va a llegar a un crecimiento del 4.8%, que para eso es un desastre este año. Y esas cosas no se hacen por gusto. Como recién refería, esta desglobalización industrial, vamos a acotarlo a ese tema, la ha hecho sufrir, hay inversiones que se van a ir y no van a volver. Trump seguramente está actuando también, no olvidemos, no olvidemos, en un año electoral, que para él es relevante y muchas de sus acciones tienen que ver con eso. Esto de llamar virus chino a alguien es una amenaza más que va al final del rosario de los inmigrantes, de los rusos, de los yihadistas, de todos los que están en contra de una América más grande. Y entonces todo eso se aprovecha. Todo eso imprime, además, un mucho embalantamiento empoderamiento de los movimientos nacionalpopulistas en Europa, que están empezando a tener un discurso aprovechando esta situación. Y Europa va a ser el gran campo de batalla cultural y político en este año porque es quien más está confundido. Tú decías algo que es importante a nivel europeo. Tú decías que crecen los nacionalismos, crecen esos discursos de vamos a cerrar la frontera, pero no solucionan el día a día porque la Unión Europea se acostumbró a negociar entre ellos. Es decir, se nutre, pero también abastece al resto de países que conforman la Unión. Entonces, por un lado, a los ciudadanos se les dice si nos blindamos y no dejamos entrar a nadie de Italia, pongámosle en Francia, estamos a salvo, y los ciudadanos se hacen o se apropian de ese discurso y eso genera un rumor y ese rumor va creciendo, pero después se repercute también a nivel económico. Es decir, estas tensiones son las que está viviendo la Unión Europea desde hace ya bastante tiempo cuando se avizoraba lo que era el Brexit y entonces esto, una vez más, ¿hacia dónde va Europa? ¿Cuál es el proyecto europeo hoy? Es algo que no tenemos claro, que el coronavirus lo viene a potenciar, pero que ya estaba ahí latente con la crisis de los migrantes y refugiados. Recordemos que, por algo, el presidente turco presiona a Bruselas con la llegada de nuevos inmigrantes, sugiere a Grecia, a su archienemigo, de que tiene que abrir la frontera, pero ahí tenemos a Polonia y a Hungría que siguen diciendo yo no voy a recibir inmigrantes y mucho menos si son musulmanes, ¿no? Entonces, son este tipo de situaciones que, como tú dices, es un experimento todo y es una incertidumbre que va a pasar ahora con estos nacionalismos, yo le diría, nacionalismos de cortoplacistas, ¿no? Que son muy interesados porque justamente los que vienen a potenciar ese mensaje son aquellos con mensajes de extrema derecha que han hecho siempre carne de cañón de los migrantes o la cabeza de turco de todos los problemas de nuestros países. Y esa contradicción que tú dices, ven ahora hecha realidad sus ansias, es decir, se han cerrado fronteras, se ha trabajado sobre esa área, pero no van a ver que eso traiga resultados. Entonces, En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. Ya volvemos, ya seguimos reflexionando con una óptica global a propósito de esta situación que nuestro país está recorriendo desde hace pocos días. Gracias. 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 Gracias.